11.41 minutos. Yo les decía el lunes que esto significa evolución, es decir, no es crecimiento, es evolución. Pero todo hoy en día se va transformando, vamos, a un mundo diferente, distinto a como era antes. Dentro de eso, si usted va a la casa de CBS, por ejemplo, de Nueva York, o a CNN, que le impresionan los estudios, quiere como tener un recuerdito, quiere llevarse un pedacito de ese canal con el que participa, con el que usted se siente informado y se siente identificado. Bueno, EBTV tiene también una tienda. ¿Y quién se encarga de esa tienda? Esa tienda se encarga Ricardo Méndez. Ricardo Méndez tiene ya como 7 años trabajando en este tipo de actividades. Ricardo está con nosotros. Ricardo, bienvenido, gracias por estar aquí. Y explícanos en líneas generales cómo opera la tienda, cómo si yo estoy interesado en una gorra, en una cachucha, en una chaqueta. ¿Cómo hago? ¿Cómo estás, ciudadano? Muy bien y adelante. Todo bien. Bueno, todo empieza hace como 7 años, un negocio familiar que empezamos de ventas por internet. es otra empresa y, bueno, este negocio va evolucionando y, bueno, así como EBTV ha ido creciendo, el negocio de las ventas por internet también ha ido creciendo año tras año. ¿Y cómo, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy viendo la chaqueta esta y me gusta esa chaqueta, la puedo adquirir cualquiera? O sea, ¿cómo entro? ¿Cómo hay una tienda? ¿Cómo le llevo a esa tienda? Sí, la idea era crear la tienda de ebtbstore.com y los usuarios se meten y así como se compra en Amazon o en Walmart o en cualquier sitio, escoges tu producto y tendrás tu paquete en la puerta de tu casa. El otro día me dijo, me dijo un tipo, ciudadano, ¿dónde se sacó usted los lentes? Y le dije, ¿cómo que por qué? Porque yo estoy interesado en tener unos lentes parecidos. ¿Ustedes van a llegar a vender lentes así? Bueno, la idea es, en realidad, porque los productos de ebtbstore yo los uso a diario, mi esposa los usa a diario, mi papá los usa a diario y en cualquier tienda o cualquier lado siempre nos decían, epa, me gusta mucho esa chaqueta, ¿dónde la puedo comprar? Y ahí fue donde se nos salió la idea de crear la tienda de ebtbstore. Bueno, ¿y qué es lo que llaman colección clásica? Que ahora lo estoy viendo. La colección clásica son los productos con el logo anterior de ebtbstore y como ahora somos Evolution TV y ha evolucionado todo el logo, sacamos la colección nueva. Ah, está bien. Pero, ¿la tienen? O sea, si yo estoy interesado, porque vamos a suponer que a mí me gusta la colección clásica, por ejemplo, me gustaba la chaqueta plástico, de hecho es la que generalmente uso. Sí, tenemos de los dos logos, tenemos del logo anterior y del logo nuevo para el que le guste el mejor puede comprar el que quiera. Dime una cosa Ricardo, ¿tienen pensado desarrollar otros productos más allá del logo? Ese es un batazo, el de participo, el de la tazita esa negra es un batazo. Sí, la taza negra es una belleza, me gusta también, a mí personalmente me gustaba. Ese es el que llaman el discreta, el discreto, el conecto, ponme otra vez el conecta. El de conecta contigo. Ese lo llaman el discreto. Ya, ya, se redonda. Bueno, ya. Bueno, la idea es ir desarrollando la tienda, más adelante quizás vamos a tener más productos de las líneas de cada producto diferente, de cada ancla. Quizás si usted quiera sacar unos lentes que sean del ciudadano, podemos venderlos por ahí también. Bueno, se lo digo porque alguien me lo dijo. Yo no acuerdo, fue que yo lo compré. Entonces, yo no, pero seguro que lo vamos a sacar. Ricardo, ¿y fácil acceso? Súper fácil, por internet, ebtvstore.com, así como comprar en Amazon o cualquier otra plataforma, lo va a poder conseguir y, bueno, los envíos adentro de Estados Unidos por ahora a la dirección que quiera. Y si alguien está interesado desde afuera, vamos a suponer a alguien de Madrid, y hasta ahora no ve mucha gente en España, estuviera interesado, ¿cómo hace? Bueno, tú sabes que dentro de mi experiencia de las ventas por internet, lo que hacen los usuarios normalmente fuera de los países es que lo mandan a otros courier, un puerta a puerta que le hace llegar al país donde ellos están. Es decir, que entonces es accesible para cualquier gente los productos ebtv, ¿no? Sí, claro que sí, a cualquier país del mundo se pueden enviar. Y de lo poco que, del poco tiempo que tienen en este, y tomando en cuenta la experiencia que tienen, ¿salen los productos ebtv? ¿Perdón? ¿Salen los productos ebtv? ¿Con frecuencia salen? Estamos lanzando la página y la idea era porque mucha gente me preguntaba dónde las puedo conseguir, la chaqueta de la lluvia impermeable, yo la usaba muchísimo para la lluvia y de verdad que son buenos productos con buena calidad. ¿Vendrán alguna sorpresa más allá de lo que estamos viendo? Sí, la idea es desarrollar la página para muchas otras cosas, quizá más adelante unos cursitos online, unos webinars, y también lo de los productos de cada ancla, cada ancla puede tener su producto y su imagen distinta. La página tiene mucho potencial y esa es la idea de desarrollarla. Y un día podemos hacer un concurso. Claro. Con los productos, ¿no es verdad? Claro que sí. Y son de buena calidad porque la chaqueta que yo uso es de buena calidad. Mira esta gorra. Eso es. Bien. Bueno, mucho éxito con la... Muchas gracias. Cuando saque los antiguos me avisa porque tengo compromiso. Claro que sí. Ok. Breva pausa y seguimos con ustedes. Ok. 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 Ok.